Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa para Quinto de Secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. Hola chicos, el programa de hoy tratará sobre ciencias sociales. ¿Cómo estás hoy? ¿Con mucha energía? Aunque en muchos casos en las tardes es común que decaiga un poco la energía, eso tiene solución. ¿Sí o no, Mario? Así es. ¡Vamos, ponte de pie! ¡Es momento de... ¡Activarte! Hola, hola. Qué bueno volvernos a encontrar. Mi nombre es Miguel Ángel y hoy te ayudaré a relajar el cuerpo mientras aprendemos algo muy importante. Todos los ciudadanos de esta hermosa tierra sabemos que debemos cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Es por eso que hoy repasaremos cuatro acciones que podemos hacer en casa mientras nos relajamos y estiramos un poco. Vamos con la acción número uno. Apagar las luces que no estemos usando. Ahora hacemos el siguiente movimiento. Pierna hacia adelante y cambio de pierna. ¿Bien? Uno y dos. Y uno y dos. Acompañamos con los brazos. Apago. Uno y dos. Eso es. Apagamos la luz del baño. Eso es. De las habitaciones. Bien. De la sala. Y de la cocina. Eso es. Muy bien. Ahora la acción número dos. Evitar dejar los artefactos enchufados. Presten atención. Estiramos y desenchufamos. Muy bien. Estiramos y desenchufamos. Eso. Estiramos. Desenchufo. Estiramos y desenchufo. Desenchufamos los cargadores. Eso. Desenchufamos la televisión apagada. Muy bien. Desconectamos la radio. Y por último, desconectamos la lámpara. Excelente. Ahora vamos con la tercera acción. No desperdiciar el agua y cerrar muy bien los caños. Para esto, vamos al suelo. Nos sentamos y estiramos las piernas. Vamos a imaginar que nosotros somos un caño. Y vamos a cerrar. Eso. Y subo. Muy bien. Cerramos el caño de la cocina. Bajamos la cabeza. Contamos. Uno. Dos. Y tres. Y subimos. Muy bien. Cerramos el caño del jardín. Muy bien. Bajamos. Tres. Dos. Uno. Y subimos. Muy bien. Recuerda no desperdiciar el agua y cerrar bien los caños. Una vez más. Bajamos. Eso es. Y subimos. Excelente. Ahora vamos con la última acción. Vamos a juntar la planta de nuestros pies. Eso es. Y bajamos la cabeza. Vamos juntos. Bajamos la cabeza. Respiramos. Y subimos. Muy bien. Ahora vamos a idear qué cosas podemos hacer para poder contribuir con nuestro medio ambiente. Bajamos. Y subimos. Excelente. Muy bien. Lo han hecho muy bien. Hasta la próxima. Ahora sí. Estoy con las pilas recargadas. Mario. ¿Qué pasó? Ayer, después de que viajamos por un momento a la casa de mi abuelito para disfrutar de los carnavales cusqueños, noté algo. Que además de los bailes, era muy común encender también fuegos artificiales, pero en muchas cantidades, y generaba una gran contaminación en las calles y algunos restos que incluso alcanzaron los espacios naturales como los ríos fuera de la ciudad. Tome foto de las cosas propias de su cultura, como los bailes y los objetos que exhibieron en la festividad, pero también de aquellas cosas que más me preocuparon en este viaje. Y decidí buscar más información sobre la contaminación que se genera en nuestras festividades más importantes. Tienes razón. Quiero averiguar más del tema, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué tal si conversamos con las chicas y los chicos de la promo? Siempre nos dan buenas ideas. Tienes razón. Como no se me ocurrió. Hola a todas y todos. ¿Qué tal? Gracias por contestar nuestra llamada. ¿Vieron los programas de ayer? ¿También han participado de festividades tradicionales? Sí, sí. Sí, sí. ¿Y han visto prácticas de contaminación durante o después de las festividades? Sí. En ambos casos las he visto, ya que en Cajamarca se suelen realizar muchas festividades, de las cuales yo disfruto participar en ellas, pero sí me he dado cuenta de la gran contaminación que se produce por parte de la comunidad. Por ejemplo, en el Carnaval de Cajamarca se puede observar que las personas al jugar con los globos, el agua y la pintura generan muchos desperdicios en la calle, como puede ser el agua contaminada, pedazos de globo, manchas de pintura, entre otros. Lamentablemente sí. Hoy en día se siguen utilizando envases descartables, los cuales están elaborados a base de plástico o tecnopor. Pero el problema está en que estos dos materiales se demoran bastante en degradarse e incluso llegan a durar siglos. Por ello es que siempre los encontramos en pistas o avenidas y también en alguna festividad de nuestra comunidad. Personalmente yo ya no los disfruto. La noche de Año Nuevo para mí es un estrés. Pienso en los bebés, en las personas autistas, en los perritos, en los pájaros y pues todo eso me preocupa. En mi comodidad celebramos los carnavales. Esta es una celebración muy alegre y divertida. Se organizan desfiles donde se realizan varios concursos, como son el de la arena de carnaval y el concurso de comparsas. También se bailan danzas tradicionales de la región. En estos desfiles también se pueden observar trajes y disfraces que son muy vistosos y coloridos y se tocan canciones típicas de la región, como el huayno y las canciones del carnaval. En los carnavales también jugamos con agua, pero siempre lo hacemos de manera responsable. De hecho, cerca de donde vivo hay un río y para jugar utilizamos el agua de ese mismo río, para no malgastarla. También se realiza la uncha, que es una tradición que consiste en talar un árbol y decorarlo con varios objetos, como regalos. Aunque considero que esta tradición no es muy buena, ya que al talar el árbol están dañando los ecosistemas y también todas las formas de vida asociadas al mismo árbol. Y considerando que en mi comunidad esta tradición la realizan demasiadas personas, el impacto que se genera en el medio ambiente es negativo y muy grande. Lo que comentas me hace pensar que nosotros, los seres humanos, somos los principales enemigos de nuestros espacios naturales y la biodiversidad. Estoy de acuerdo contigo. Hay costumbres gastronómicas que también amenazan la biodiversidad global. Por ejemplo, la captura y sobrepesca de tiburones blancos. Estos animales son muy cotizados por su carne, en especial por sus aletas, que son consideradas un manjar en muchos lugares del mundo. Esto es lo que deberíamos investigar hoy. ¿Cuáles son los factores que afectan el ambiente? Pero, ¿no es muy amplio hablar del ambiente? Mejor enfoquémonos en los espacios naturales y su biodiversidad. Disculpa, ¿qué son espacios naturales? Son áreas de la naturaleza que no han sido alteradas por el ser humano. Estas suelen ser protegidas por el estado para que no se dañe su fauna ni su flora, y también para que no se altere su estado original, ya que estos son importantes para la conservación de la biodiversidad y también para el interés cultural, paisajístico o científico. ¿O sea, los parques, reservas y santuarios nacionales? Sí, así como los refugios de vida salvaje, los bosques de protección, entre otras. Entonces, la pregunta que responderemos hoy es... ¿Cuáles son los factores que afectan los espacios naturales y la biodiversidad? Deben ser varios factores, uno de ellos vinculado al desecho de elementos contaminantes en la celebración de festividades y tradiciones culturales de las que hemos estado hablando. Voy a anotarlos en el cuaderno. Otro podría ser el crecimiento urbano. Interesante. ¿Cómo así? El mayor factor es la cantidad de gente, ya que mayor cantidad de esta, mayor será el consumo que generemos, lo cual se traduce en ampliar las zonas urbanas, pero ir disminuyendo las zonas naturales. Y eso que no estamos hablando de fábricas y autopistas. Por ello, siempre es necesario tener un consumo responsable. Tienes razón. ¿Tú, Mario, te animas a decir un factor? La comercialización ilegal de especies silvestres y caza furtiva. También tenemos los hábitos inadecuados en la actividad turística, la incorporación de elementos ajenos a las prácticas culturales, entre otros. Si se me ocurre alguna más adelante, la apunto con el resto. ¡Hora de empezar nuestra investigación! ¡Excelente! ¡Estamos en contacto! Quiero compartir contigo algunos datos que no me dejaron dormir ayer en la noche. Según la World Wildlife Fund, más conocida por sus siglas WBWF, que en español sería el Fondo Mundial para la Naturaleza, los humanos hemos alterado el 75% de la superficie terrestre y el 66% de los océanos. En los últimos 40 años, la vida silvestre en el planeta ha disminuido en un 60%. Más de un millón de especies están actualmente en peligro de extinción. En el Perú, en el 2020, la rana gigante del lago Titicaca fue la especie silvestre más expuesta al tráfico ilegal. Felizmente, 1,339 ejemplares fueron recuperados. ¿1,339? ¿Te imaginas cuántas se trafican al año? También están catalogadas como especies en peligro crítico la gallineta de Junín, Atelopus peruensis, el armadillo gigante y el cocodrilo de Tumbes. Y no sigo porque el objetivo no es que no puedas dormir como yo en la noche, sino que identifiquemos aquellos factores que afectan los espacios naturales y su biodiversidad. Pero será en el siguiente bloque. ¡Ya regresamos! ¡Ya estamos de vuelta! En este programa nos hemos propuesto descubrir cuáles son aquellos factores que afectan nuestros espacios naturales y su biodiversidad. Para eso, hemos invitado a la profesora de Ciencias Sociales, la profesora Jessica Arámbulo. Hola, chicas y chicos. Importante pregunta la que se han planteado, ya que identificando los factores que afectan los espacios naturales y su biodiversidad, será más fácil encontrar las soluciones. Veamos, son muchos factores. ¿Qué les parece si nos centramos en los cinco más importantes? ¡Perfecto! ¡Comencemos! Profesora, ¿podría explicarnos por qué el crecimiento urbano representa un riesgo para la biodiversidad? ¡Claro que sí! Desde la sedentarización se creyó que vivir en una ciudad era sinónimo de prosperidad. Si nos ponemos a revisar nuestra historia familiar, encontraremos que en algún momento uno o varios de nuestros antepasados migraron para establecerse en ciudades. Esta tendencia originó la formación de nuevos espacios conocidos como conos, los cuales continúan creciendo, pues cada vez más personas se desplazan hacia las ciudades. Según el informe elaborado por The Nature Conservancy, el crecimiento urbano a nivel mundial fue responsable de la pérdida de 190.000 kilómetros cuadrados de hábitat natural entre los años 1992 y 2000, un 16% de todo el hábitat natural perdido durante ese periodo. Entre los biomas más afectados a causa del crecimiento urbano se encuentran los bosques templados, los desiertos y matorrales serófilos, así como las selvas tropicales húmedas. Dicho informe detalla que el crecimiento urbano podría amenazar 290.000 kilómetros cuadrados de hábitat natural hacia el año 2030. ¿290.000 kilómetros cuadrados? ¿Cuánto es eso? Más o menos como el tamaño del Ecuador. En Latinoamérica, más del 80% de su población vive en ciudades y se prevé que para 2050 alcanza el 90%. La disminución de áreas naturales ha significado la degradación del hábitat de muchas especies. Por ejemplo, se han observado cambios radicales en el comportamiento de poblaciones de aves que habitan cerca de aeropuertos, ya que la intensidad del ruido producido por los aviones las obliga a modificar sus conductas reproductivas y patrones de canto, lo que puede influir en la disminución de su población. Si a mí me han hecho saltar, ya me imagino lo que deben sentir las pobres aves. El crecimiento urbano y sus vías de comunicación se han venido desarrollando a costa de los espacios naturales con la consiguiente pérdida de hábitats y el peligro de que cada vez la demanda por suelo para construir se incrementa. Quedó clarísimo. ¿Cuál sería el segundo factor que afecta a los espacios naturales y su biodiversidad? La expansión de la frontera agrícola. No entiendo. ¿La expansión agrícola no es algo bueno, acaso? La conversión de tierra natural o seminatural en suelo para uso agrícola incrementa la desertificación y destrucción de los hábitats naturales de los territorios. La tendencia actual hacia prácticas agrícolas industriales como el monocultivo ha dado lugar a la deforestación de extensas y variadas áreas boscosas para dar paso a cultivos de especies específicas como la soya, el maíz o el trigo. A la larga, estos cultivos resultan perjudiciales para el ambiente, ya que cultivar una o dos variedades de plantas sobre grandes extensiones de tierra crea un ciclo destructivo que agota los nutrientes del suelo, dejándolo incapaz de soportar un crecimiento saludable y sostenido. Además, millones de hectáreas de bosques y selvas se han perdido en las últimas décadas, después de haber sido arrasadas por intereses comerciales, agrícolas o malas prácticas. La lista la encabeza Brasil. El país donde se ubica la mayor parte de la selva amazónica, con una pérdida de alrededor de 1,3 millones de hectáreas en el 2018, seguido del Congo con 481,248 hectáreas perdidas, e Indonesia con 339,888 hectáreas. El caso de la Amazonía resulta preocupante, pues al incremento de la deforestación en Brasil se suman países como Colombia, que en el año 2018 perdió 176,977 hectáreas, Perú con 140,185 hectáreas, y Bolivia con 154,488 hectáreas. Y se proyecta que para el año 2050 se perderá hasta un 28% adicional de bosque primario. Asimismo, en todo el mundo, grandes áreas de tierra agrícola se queman cada año. ¿Y eso por qué se da? Porque muchos agricultores consideran que la quema agrícola es la forma más eficaz y rentable de limpiar la tierra, fertilizarla y prepararla para una nueva plantación. Sin embargo, estas quemas y los incendios forestales que se propagan a partir de estas, son la mayor fuente de carbono negro del mundo, una amenaza para la salud humana y la ambiental. ¿En el Perú también se hace así? Lamentablemente, en muchas regiones de nuestro país, todavía se practica el sistema de rozo y quema en la preparación del terreno para las campañas agrícolas, la cual se reduce a un año y luego la tierra es abonada. Esta práctica negativa incrementa el riesgo de generar incendios forestales cuando se salen de control. Lograr nuestro crecimiento como pueblo implica ser activos en la construcción de un desarrollo sostenible. ¿Cuál es el tercer factor que afecta nuestros espacios naturales y biodiversidad, profesora? Ese lo dije yo. En base a los datos reportados por la Interpol, el tráfico ilegal de vida silvestre es la cuarta actividad ilícita más lucrativa del mundo. ¿Tan lucrativo es? Se estima que genera ingresos que ascienden a los 20 mil millones de dólares al año y que es practicada por redes criminales organizadas que traspasan la barrera de lo nacional e involucra a traficantes de diferentes nacionalidades. Alguien de la promo me escribe que, según el informe mundial sobre delitos contra la vida silvestre y los bosques, este comercio ilegal se ha desplazado a las plataformas virtuales. Los traficantes cuentan con nuevas formas de conectarse con potenciales compradores. El informe indica también que la flora no es ajena a este comercio, ya que existe un mercado negro de madera de palo de rosa. Debemos de tener en cuenta que la casa selectiva con fines de comercialización ilegal no solo afecta a la fauna silvestre, sino que altera el espacio natural donde incursiona el hombre. Por ejemplo, para capturar las crías de los guacamayos, se suelen derribar los árboles donde se encuentran sus nidos. Además, las especies sustraídas de su hábitat natural y llevadas a nuevos ecosistemas pueden causar impactos negativos, como enfermedades, sobre las especies nativas y sobre los propios seres humanos. Junto al comercio ilegal de especies vivas, encontramos otra actividad devastadora, la caza furtiva o caza sin autorización de quien quiera que controle o posea esa tierra. En el país, la caza furtiva se presenta en los diferentes ecosistemas que van del mar hasta la selva. Por ejemplo, en lo que va del año, se han presentado denuncias sobre cazadores furtivos de vicuñas en la región de Arequipa, Moquegua y Puno. ¡Qué horrible! ¿Cuál es la pena por este delito? La ley número 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, determina que comprar y vender fauna silvestre de origen ilegal es un delito, el cual puede ser sancionado con la cárcel y con el pago de multas. Otro factor es los hábitos inadecuados en la actividad turística. ¡Jamás se me hubiera ocurrido! Bueno, diversos estudios de impacto ambiental indican que la saturación turística ejerce una presión negativa sobre el ambiente. Claro, porque demanda la construcción de infraestructura, hoteles, negocios, carreteras. Así es, estos restan espacios naturales con la consiguiente disminución de sus recursos, especies de flora y fauna y generan desechos sólidos y líquidos que contaminan el agua, suelo y aire. Según la ONU, el sector turístico tiene una elevada huella climática y ecológica, dado que requiere un elevado consumo de energía y combustible. Otra vez los aviones. Se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte relacionado con el turismo constituyen el 5% de las emisiones antropogénicas. Lo bueno es que la apertura turística a las áreas naturales protegidas es controlada. Aún así, éstas se ven afectadas. Por ejemplo, una hectárea de bosque del Parque Nacional del Manu alberga una variedad de plantas y cerca de 1,500 especies de fauna, las cuales han invadido su espacio con las excursiones turísticas de avistamientos. ¿Y entonces no viajamos? Claro que sí, pero responsablemente. La actividad turística responsable nos permite vivenciar la interculturalidad. Asimismo, aprender de las distintas costumbres y tradiciones de los pueblos de nuestro país y el mundo. Hemos llegado al quinto factor. ¿Será la incorporación de elementos contaminantes ajenos a las prácticas culturales? Sí. Actualmente, la magnitud e intensidad con que venimos practicando las celebraciones de algunas fiestas y costumbres impactan sobre el ambiente. Por ejemplo, algunas fiestas tradicionales requieren ser realizadas en espacios naturales como nevados, lagunas y montañas, a donde en algunos casos las personas se dirigen acompañados de fuegos artificiales, a la par de pequeños negocios que generan residuos sólidos, que si no son reciclados, oportunamente contaminan los espacios naturales. Las festividades son importantes, pero hay que festejar responsablemente. Tenemos que entender que la pérdida de espacios naturales amenaza nuestras fuentes de abastecimiento alimenticio, el desarrollo económico sostenible y las posibilidades de recreación y turismo. Como sociedad, es necesario tomar conciencia de la relación dependiente que tenemos con la naturaleza y de la forma como nos relacionamos con ella. Muchas gracias, profesora, por responder nuestra pregunta y de paso hacernos reflexionar. Nos vemos pronto, chicas y chicos. Estoy segura de que así será. ¡Hasta la próxima! Hoy hemos reconocido que la pérdida de los espacios naturales y su biodiversidad obedece a factores que tienen su origen en la manera como el ser humano se relaciona con su ambiente. Y recuerden que toda decisión que tomemos debe tener como base el respeto a la vida en el planeta, porque es el único hogar que tenemos. ¡Cuídense mucho! Nos vemos pronto y a estudiar siempre. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!